El torneo local El torneo local El tema está muy avanzado con un peruano También hay un tema de conversación con un extranjero ¿Un venezolano puede ser? Sí, no hay que negar Estamos conversando con un venezolano Pero todo va a depender De cómo se desarrollan las cosas en el transcurso de las horas Y de acuerdo a eso En la noche seguramente le estamos informando Por la página oficial ¿Se confirma lo de 11 caldas en Guaracia el 27 de enero? 28 de enero Probablemente a las 3 y media o 5 y media De acuerdo a cómo nos trata el clima en Guaracia Si hay lluvia o no hay lluvia De acuerdo a eso vamos a ver cómo están los días ¿Se podría correr el horario en caso de lluvia? En caso de que la cosa venga con un poco de lluvia Podríamos modificar un poco el horario Bueno, 11 caldas viene de Perú Para jugar con Bois, con Garcilas Y también se viene una buena oportunidad con Rosario Tengo entendido que juega con Belgar básicamente Lo de Bois no sé si está seguro Pero sí nos comentaron que jugaron con Belgar el 24 Y venían para acá para el 28 El tema del técnico de reservas Tras la salida de Reyes Torres Quien asume a los menores ¿Cómo que es el tema? Justamente eso es importante resaltarlo La política del club en este año es Trabajar con jóvenes Como han podido ver el promedio de edad De los chicos que se han incorporado es de 25 para abajo Entonces La intención es trabajar con jóvenes Por una política también De preservar un poco la identificación O que se pueda identificar rápidamente con el club Y bajo ese mismo perfil Es que vamos a trabajar con técnicos jóvenes En esa parte de la reserva ¿Hay un nombre ya? Hoy día debemos definirlo Pero es un técnico joven Que seguramente ha venido trabajando siempre en Copa Copa Perú ¿De la zona? Estamos viendo Todavía no está definido Pero ya vamos a hacer la convocatoria Para las pruebas de reservas El día jueves debe ser en Lima Y el día martes aquí en Guaraz Para... ¿La próxima semana? Sí, claro Este jueves en Lima El martes en Guaraz Y el miércoles empieza la pretemporada ¿Molesta un poco el presupuesto de Gol Perú Para este año? ¿Que no llegan al millón? Más que molestar Nos sentimos un poco Preocupados Porque en el tema de los presupuestos Creo que no se maneja con equidad en Lima Por el hecho de que Hay clubes que tienen un presupuesto totalmente distinto al nuestro Cuando creo que Y es claro reconocer que Rosario fue un animador de torneos en el verano Estuvimos peleando el torneo de verano Y durante todo el año fuimos regulares Y siempre la gente El hincha de Guaraz siempre asistió Se hace un bonito espectáculo Y hay otros estadios que juegan con dos, tres personas Y no pasa nada Y siguen con presupuestos mucho mayores a los nuestros Entonces Eso creo que no es justo, ¿no? La palabra es que no son justos Obviamente creemos y sabemos que son Ellos van a tener la predisposición para poder conversar Y nosotros vamos a tratar de tener reuniones con ellos en la semana Para ver de qué manera podemos llegar a un buen acuerdo Pero sí, o sea El sentir del club es ese, ¿no? Porque consideramos que de repente podríamos Merecer más que un tema de De otro tipo O con otro concepto Creo que hemos merecido en el 2017 Tener una mejora en lo que significa el contrato para este año, ¿no? ¿Sponsor que hayan arreglado con el club? Bueno, tenemos un sponsor que firmamos hace un par de semanas Que son las zapatillas New Athletic Que van a ir debajo de Argenberg en la camiseta En las próximas horas debemos cerrar otra ¿Pero si hay propuestas importantes? ¿Hay diálogo? Nos gustaría que hayan propuestas importantes Siempre hay conversaciones Pero normalmente no son cosas que de repente puedan ser significativas En cuanto a lo que el club requiere Pero como bien decimos Todo lo que pueda llegar es bienvenido ¿Cuántos jugadores le falta a Rosario para completar el partido del 2018? En principio dos Uno debe llegar mañana Y analizamos la posibilidad de un delantero Pero vamos a ver primero que les incorporen estos dos Y luego eso veremos cómo manejamos el tema del que está faltando O que podría sumarse ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Adiós! 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 Gracias.